Hola a todos, soy Ruben Ulloa. Hoy os quiero hablar del CAT S62 Pro. Hace bastante tiempo, la verdad, es que hablé del CAT S60, hice un vídeo sobre él, también analicé el CAT S61 en el blog, y ahora pues estoy probando el CAT S62 Pro. Y ha sido un movimiento quizás un poco lateral, ¿no? Respecto al CAT S60, un movimiento que en algunas cosas me ha sorprendido, porque el CAT S61, por ejemplo, era un dispositivo que tenía muchas cosas, ¿no? El S60 salió con el punto de, bueno, yo tengo esto, y esto concretamente era la capacidad de hacer fotografías con la cámara térmica. Y eso lo mantuvo el CAT S61, y que también lo mantiene el CAT S62 Pro. Pero, por ejemplo, el CAT S61 tenía además otras añadidas, como por ejemplo, un medidor láser, que bueno, eso entiendo que más o menos sí que podemos omitirlo, porque la verdad es que un medidor láser pequeño cuesta muy poco, y hay muchísima gente que tiene medidores láser, hay muchos medidores láser en casi cualquier sitio, yo llevo uno maletero, cuando he trabajado en sitios que sentaban ese tipo de cosas, el medidor láser o un metro, al final, lo hay prácticamente en cualquier sitio, porque es una herramienta muy introducida en el día a día de la mayor parte del sector de la construcción, que es un poco a quien va dirigido los dispositivos CAT. Pero el CAT S61 tenía una cosa que me gustaba mucho, y que no es tan habitual ver siempre en esos ambientes, y que sí que muchas veces se pueden llegar a necesitar, como por ejemplo era el caso de temperatura y humedad exterior, además de la calidad del aire. Puede ser que en algunas situaciones sea interesante saber un poco cuál es la temperatura del lugar, puede ser que sea interesante cuántas partículas de polvo tiene por millón, puede ser que sea interesante la humedad, sobre todo para algunos ambientes, en algunos casos, para aplicar algunos materiales. Pues era un pequeño detalle, un pequeño elemento que podía ayudar a llevar un cierto control, saber que tal día, tal hora, había tal humedad, había tal polvo, a la hora de aplicar un material, a la hora de echar simplemente una tongada de hormigón, a la hora de pintar cualquier cosa, pues podía quedar o mejor o peor, un poco en función de eso. Y ahí tenías ese dato, podías ver incluso las partículas por millón, por si después veías la pintura o veías alguna superficie horizontal y veías algo raro, a la hora de echar un barniz, pues podías saber que era, oye, esto pasó porque había mucho polvo, porque había mucha humedad, realmente lo veía algo muy útil. Y aquí no lo tenemos, y lo que sí que tenemos es una cámara térmica mejorada, la cámara del CAT S60 no tenía una gran precisión, sí que podía valer para algunas cosas, en el S61 ya vimos algo mejor, y la verdad es que la del S62, no recuerdo exactamente las diferencias a nivel de número, pero sí que es cierto que veo algunas cosas que me gustan un poco más, en algunos ambientes sí que veo a lo mejor quizás un poquito más de definición. Os voy a hablar muy rápido ahora del dispositivo, las tres o cuatro cosas importantes que podemos decir, y después os voy a pasar a explicar algunos ejemplos de uso de la cámara térmica, que lo cierto es que, bueno, más o menos puede ser un poco lo más interesante que tiene el dispositivo, porque sí que es cierto que en el vídeo del CAT S60 alguien que preguntó, vale, pero ¿para qué sirve una cámara térmica? Bueno, yo no soy un experto en cámaras térmicas, ni muchísimo menos, he usado alguna puntualmente, pero bueno, puedo explicaros algunas cosas, o podemos ver algunas cosas con la cámara térmica que a lo mejor pueden resultar interesantes, así que vamos a pasar al análisis. Bueno, lo primero vamos a hablar del precio, es un dispositivo que tiene un precio oficial en torno a los 650 euros, lo podemos encontrar un poquito más barato en Amazon, sobre 500 y algo más o menos, incluso en alguna otra tienda, con lo cual, bueno, vemos que es un dispositivo que es un poquito más económico que la versión anterior, y eso en realidad es también un poco quizás por este tipo de recortes, eliminar el medidor de temperatura, eliminar el medidor de humedad, también eliminar el medidor de distancia láser, son esos pequeños recortes que también pueden haber ayudado a eso. Aquel dispositivo ha montado un procesador también más o menos de la misma gama, y bueno, más o menos en todo lo demás es bastante parecido, incluso tenemos un poco las mismas funciones. A nivel básico, lo más importante de este dispositivo es su construcción, es un poco lo que cambia que este dispositivo tenga un hardware de gama media baja y que cueste 600 y pico euros. Pero claro, algunos podéis decir, bueno, pero es que dispositivos que tienen una buena construcción, hay muchos, lo que pasa es que este dispositivo está pensado para algo prácticamente único, podemos decirlo. Es un dispositivo ultra resistente con IP68, IP69, tiene el estándar militar STD MH810, o una cosa así, más o menos, os dejo por aquí escrito, resiste caídas de metro y medio, resiste arena, resiste agua a presión, resiste un montón de cosas, lo cierto es que en ese sentido es prácticamente único, igual que casi todos los dispositivos CAD. Por lo demás tenemos el procesador Snapdragon 660, que es un procesador justo, pero bueno, para el día a día más o menos va bien. De hecho, acabo de probar un dispositivo con el 662 y creo que va mejor este 660. Tenemos 6 GB de RAM, que es algo bastante importante, sobre todo cuando tenemos varias aplicaciones, creo que ese es un poquito el punto diferente. Y tenemos un sensor fotográfico de Sony 12 megapíxeles. Las fotos son correctas, no vamos a tener grandes alardes, tenemos un modo HDR justito. A ver, las fotografías en poca luz sufren, pero bueno, creo que más o menos están bien. Quizás sea el apartado que está mejor dentro de relación calidad-precio, ¿no? Porque claro, no tenemos los otros sensores que nos encontramos en otros dispositivos, como gran angular, como macro, como tele, por estos precios. Entonces, claro, ese primer sensor sí que está quizás un poquito más arriba, respecto a otros dispositivos más económicos. Aunque bueno, como veis, las condiciones de hardware con un dispositivo de 650 euros, pues están bastante lejos. Solemos tener un procesador mejor, solemos tener más RAM, solemos tener pantallas mejores, aunque en este caso tenemos una pantalla de 5,7 pulgadas de resolución Full HD+, lo cual es una gran noticia con Gorilla Glass 6. Y tiene una tecnología específica para poder utilizar con guantes y con dedos mojados, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Una de las cosas que me gusta es que mantiene todas estas condiciones con el puerto USB-C directo. Ya en la versión anterior de otro dispositivo ya lo vi, pero sí que es cierto que los primeros tenían tapa. Y seguimos teniendo el botón lateral personalizable, con el color propio un poco corporativo de la marca, que suelo utilizar siempre para este tipo de detalles, con el cual nosotros podemos configurar una pulsación, dos pulsaciones, o PPT, incluso una aplicación de terceros. Con lo cual, bueno, tenemos bastantes cosas. Los botones son muy fáciles de clicar. Tenemos lector de huellas en la zona trasera. Y como veis, pues bueno, un dispositivo de unos 250 gramos, un poquito más fino y un poquito más ligero que otros terminales CAD, también por la forma, ¿no? Han cambiado un poco el factor de forma global. Entonces tenemos un dispositivo quizás un poquito más cómodo para muchas cosas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la cámara térmica, ¿no? ¿Qué supone? ¿Qué es? ¿Qué nos ofrece? ¿Para qué sirve? Bueno, ahí ya estáis viendo un poquito las imágenes, lo que supone la cámara térmica, ¿no? ¿Qué es un poco el uso más tonto que hacemos todos, no? ¿Qué es? Pues esto, simplemente ver un poco nuestra temperatura corporal, que es un poco lo más absurdo que hacemos todos. Cuando nos llega una cámara térmica, pues nos apuntamos, ¿no? Simplemente un poco a ver cómo funciona. Ahora voy a intentar haceros algunos ejemplos prácticos. Sí que es cierto que yo, ya os digo, no soy un súper experto en cámaras térmicas, pero bueno, vamos a intentar hacer algunas cosillas. Por ejemplo, una de las cosas para que se pueda utilizar una cámara térmica es para distinguir pequeñas imperfecciones o pequeños elementos que pueda haber debajo de algunas superficies, como por ejemplo, ahí vamos a ver esto. No sé si veis que hay como unos puntos naranja que están dentro de todo el verde. Bueno, esto es una fachada exacta, ¿vale? Que es un sistema de aislamiento exterior que se le puso a una vivienda antigua. Entonces, como veis, cuando nosotros ponemos esto delante, lo que estamos viendo son unas setas de plástico de sujeción que se ponen atravesando la capa del aislante, con lo cual ahí lo que tenemos es un pequeño puente térmico justo ahí, a diferencia de otros sitios de la fachada donde no. Y bueno, si nos alejamos un poco, lo que pasa es que ahora fui hasta ahora porque es la mejor, pero claro, el resto de plantas y el resto de elementos tienen otra temperatura. Y bueno, como veis ahí, pues ahí veis, ¿no? Esto no es una ventana aislada, como veis, pues bueno, hay muchísima más fuga de calor que la ventana superior, que sí que está aislada, donde por ejemplo solo hay una fuga en lo que es la parte metálica del elemento, donde hay una diferencia mayor en la temperatura superficial, y veis que abajo, pues bueno, es una fuga de calor muy superior. Bueno, y en esta de aquí, por ejemplo, lo que tenemos es... Vale, aquí ya sé lo que tenemos. Aquí tenemos que el sol le ha estado dando por la tarde, entonces la pared está más cálida que la ventana. Bueno, otra de las cosas para que sirve es para ver pequeñas diferencias en la pared. Por ejemplo, si hay pequeños añadidos o pequeños elementos en la pared, en algunos casos al tener diferentes materiales, aunque tú a la mano prácticamente lo notes igual, puede haber pequeñas diferencias térmicas. Y ahí como veis, eso es una pequeña esquina, donde hay esos elementos de agua, entonces ahí lo que hay es una parte de hormigón y que no hay ningún tipo de aislamiento. Y ahí, como veis, pues ahí en cambio en la fachada ya veis la diferencia de temperatura. En la izquierda está el tenemos aislado y en la derecha no. Bueno, y aquí también nos valdría para ver esto, como veis, este elemento de aquí de la izquierda es un tubo que lleva agua caliente, con lo cual veis que tiene una temperatura superior a los otros. Es el único tubo que está ahora mismo activado, que es el tubo del agua caliente. El central sería el de la calefacción, que no está activado, y el de la derecha de todo, que es el que está más frío, es el agua de entrada de agua fría. Para este tipo de cosas nos pueden valer las cámaras térmicas. Bueno, cuando vamos adentro, aquí también lo que vemos es una pequeña diferencia de temperatura. Eso es porque aquí hay varios factores. Primero es que la temperatura superficial del material es inferior, entonces ya se ve que es más frío. Si vamos afuera y también lo vemos que está más frío, también hay otra diferencia que es la pérdida de calor, donde está más caliente es que hacia ahí sale el calor. En este caso lo único que estamos viendo es que en principio debería escapar hacia ahí el frío. Y como vemos, pues bueno, en algunos casos, en este caso tenemos vidrio doble bien aislado, entonces no hay diferencias entre un elemento y otro. Y ahora vamos a ir a una ventana que no tiene vidrio, con aislamiento doble para ver la fuga de calor. Bueno, y aquí volvemos a la ventana de antes. En este caso aquí no hay aislamiento, ni en el marco de aluminio, ni en el vidrio. Es una ventana completamente sin ruptura de puente térmico y con un vidrio simple, con lo cual, bueno, vemos que es un elemento que pasa completamente el calor. En este caso vemos que está un poco más frío que la pared y es por eso que os comentaba antes que daba el sol, ¿no? Ahora se nota menos, hay menos diferencia térmica, pero bueno, sigue habiendo esa diferencia. Bueno, pero eso puede ser un poco para lo que podemos distinguir, ¿no? Diferentes fugas térmicas. También nos puede valer, incluso para distinguir en algunos sitios, pequeñas concentraciones de electricidad, donde hay una mayor temperatura. Y también en algunos casos nos puede valer para notar pequeñas fugas de agua o por donde pasan tuberías. Lo que pasa es que eso sí que ya es más complicado y tienes una cámara térmica con más precisión que esta para poder notar esas pequeñas diferencias de décimas mínimas de todo. Y después sobre todo eso, tiene que ser en un ambiente muy cálido, en un agua muy fría, o en un ambiente muy frío, en un agua muy caliente. Bueno, y para acabar, como control de los diferentes sistemas constructivos, como podéis ver, pues ahí tenemos para qué también puede valer, ¿no? Para ver dónde hay pequeñas fugas. Con lo cual, pues bueno, es normal que ahí podamos tener algunos problemas térmicos. Y aquí también podemos distinguir el sistema constructivo de esta vivienda, que en este caso son viguetas de hormigón. Son bovedillas de polistrino expandido, porque bueno, no lo sé, pero bueno, con las cerámicas también pasaría algo parecido. Y ahí vemos como en la parte superior, pues hay un pequeño problema térmico. Por ahí se escapa el calor y por ahí también puede haber problemas de humedades y condensación por la diferencia térmica que hay con el resto de la pared y con el entero. Bueno, ya habéis visto unos usos básicos de la cámara térmica a nivel de construcción. También puede valer, pues en algún caso, donde haya muchos circuitos eléctricos, que salte, pues concretamente ese circuito eléctrico debería estar un poco sobrecargado respecto a otros. Podemos revisar ese tipo de cosas. Como comentaba antes, con pequeñas fugas de agua caliente, también se podría llegar a ver o se podría llegar a intuir en algunos casos por dónde puede ir esa fuga. Me puede también valer para averiguar por dónde van algunas tuberías, aunque ese tipo de cosas sí que ya son un poquito más complicadas porque las tuberías cada vez están más aisladas, son de plástico. Entonces esas pequeñas variaciones de temperatura son mínimas y en muchos casos no las acabas de descubrir. Pero para este tipo de sistemas, para este tipo de cosas, la verdad es que son muy básicas y sobre todo para el último que os he enseñado, para ese tema de por dónde se escapa el calor, cada vez más eficiencia energética, cada vez más control de la temperatura, cada vez más por dónde se va el calor, cada vez es lo que se busca un poco más. Y ese es uno de los principales usos a nivel de construcción y que se le puede encontrar un poco uso más a nivel del día a día. Evidentemente después en industria hay muchísimos otros usos que yo en ese caso sí que no tendría ni idea. Pero para estas cosas que yo he indicado es un poco para lo que más se usa dentro de mi ámbito, dentro del mundo profesional en el que yo he trabajado. Y lo cierto es que se suele utilizar bastante. Lo cierto es que no puedo hacer más pruebas en estas viviendas porque tienen sate. Entonces nosotros no podríamos ver si hay algún tipo otro de fuga con algún puente térmico, con alguna cabeza forjada, con algún pilar que vaya directamente a fachada. Pero sí que estoy poniendo alguna foto por aquí por encima para que veamos esos pequeños puentes térmicos que suelen haber en las viviendas y que es lo que más se busca un poco con estas cámaras térmicas. Cada vez más de moda, cada vez más en uso y lo cierto es que con soluciones como la de CAD pues le acercan prácticamente a todo el mundo. Prácticamente cualquier profesional que se dedique a certificar térmicamente, comprar un CAD S62 como teléfono profesional realmente es una gran idea. Para cualquier profesional que se dedique a este tipo de cosas, certificados energéticos o incluso pues a revisiones a nivel lo que es mejora de eficiente energética que ha sido un edificio más que el propio certificado en sí. Comprobar este tipo de problemas, este tipo de puentes térmicos lineales puede ser muy fácil porque bueno, aquí en una casa es muy sencillo pero después cuando vas a un edificio de 8 plantas pues no es tan fácil entonces simplemente con una foto térmica puedes ver esos pequeños elementos. Y lo cierto es que comparado con el precio de una cámara térmica normal de FLIR estándar que son un poquito las que más se conocen de hecho yo son las que conocí antes de conocer los teléfonos de CAD con la tecnología FLIR pues estamos hablando de que las soluciones más sencillas que costaba el teléfono por lo menos en aquellos momentos la verdad es que ahora no he revisado mucho mi información pero cuando salió el CAD C60 más o menos andaban por ahí estoy hablando hace un par de años con lo cual creo que no ha cambiado mucho el mercado en este tiempo así que es una buena solución para esas personas que necesitan prácticamente en su día a día la cámara térmica aunque no sea todos los días y que van a utilizar un teléfono profesional para todo lo demás es solvente para revisar un correo para enviar una contestación para hacer un presupuesto con lo cual bueno en general tenemos bastantes cosas creo que es un teléfono solvente creo que CAD ha hecho un buen trabajo en bastantes apartados lo único que me sorprende es el tema de la temperatura y de la humedad no tenerlo y del polvo que era un poco lo que más personalmente me gustaba del CAD C61 y también me sorprende por ejemplo que tenemos una batería de 4000 mAh es correcta pero lo cierto es que los primeros CAD tenían baterías que eran mucho más grandes que la mayor parte de teléfonos de precios similares y su punto era que un teléfono para todo o sea tú cogías el teléfono y podías cargar otros dispositivos con él tenías una batería prácticamente infinita aquí tenemos una batería que si usas mucho el teléfono te va a durar un día un día y algo el procesador no es muy potente y si utilizas el teléfono a nivel profesional para hacer pocas cosas lo cierto es que te va a durar bastante también es cierto que la cámara FLIR consume bastante y también es cierto que hay algunas situaciones en las cuales si le pides al procesador también va a consumir así que nada poco más tengo que deciros lo cierto es que ha sido un vídeo un poco disperso donde he hablado de varias cosas o de muchas cosas dentro del mismo dispositivo para que tengáis un poco las referencias de lo que es una cámara térmica y de lo que es este CAD C62 que lo cierto es que la cámara térmica creo que está bastante bien lo cierto es que sí que he visto pequeños detalles y pequeñas mejoras esos elementos diferenciadores en la fachada en el S60 no se notaban el S61 no lo recuerdo la verdad es que no recuerdo tener la foto voy a buscarla a ver si la tengo por el ordenador y nada poco más os tengo que decir os dejo por aquí el vídeo del CAD S60 para que le echéis un vistazo también si queréis y a otros vídeos de CAD que lo cierto es que el CAD S52 es un dispositivo que me gustó bastante no tenéis cámara térmica pero tenéis todo lo demás sé que nada nos vemos en el próximo vídeo cualquier duda consulta la sección de comentarios espero que os haya gustado no olvidéis en darle like suscribiros y nos vemos muy pronto